Que a las personas que he cumplido, siento la enorme satisfacción de haberlo hecho. A las personas que no les pude cumplir, les pido disculpas. Con las que compartí, ya habrá otro momento y otra oportunidad para seguir compartiendo. Pero bueno, fui en estos tiempos, que coincidentemente también son con tiempos políticos. Fui víctima de un hacker que hackeó mi cuenta de Face. En la cuenta de Face justamente editó un video que muestra parte de imágenes que son reales. Que es un video real, el comienzo precisamente. Y después en la edición trucan con convertirlo a ese video en un video porno. En donde aparece un hombre manoseándose sus partes genitales o sus genitales masculinos. Utilizando una técnica de mucha avanzada para que esa edición tenga características. De las que nosotros no podemos determinar exactamente de dónde viene o de dónde salió. Mi error fue que en algún momento acepté las solicitudes de amistad. Y de esta persona, que es una tal Sandra Birman, de que figura, que es un nombre seguramente ficticio. Que cuando editó este video, inmediatamente me intentó extorsionar y pedirme dinero. Y daba lugares para que yo hiciera el depósito a través del correo. Como me negué, y después a través de un medio gráfico lo voy a explicitar. Porque ya he tomado las imágenes de mi propio Face. Me negué desde el primer momento hasta que pude denunciarla a la administradora del Face. Y la administradora del Face cerrar esa cuenta y bloquear la comunicación entre las dos partes. La última comunicación que tuve de esta supuesta persona fue, te gusta jugar rudo. Ahí está y lo puso hasta que la administradora del Face, lo subió al video, hasta que la administradora del Face que nosotros estábamos denunciando, justamente a los tres o cuatro minutos lo bajó porque así lo solicitábamos nosotros. Esto fue un hecho que aconteció hace un mes atrás, o menos, dos semanas y media, tres semanas atrás. Que lo primero que hice, por supuesto, ya que me amenazaba con hacer conocer a mi familia, lo primero que hice es yo hacerle conocer a mi familia de lo que había sido víctima. Por eso ahora me acompaña mi hija, que se imaginan ustedes que si ese fuese un video real, un video en el que yo apareciera, aunque sea de mi propia intimidad, pero si fuese una cuestión así no estaría en primer lugar apoyado y con la tranquilidad de estar apoyado por mi propia familia. Entonces todos saben que está mi hija que tiene 27 años y tengo un hijo de 13 años, un hijo de 9 y mi mujer de toda la vida. Y todos me están acompañando y ayudando para superar este trance, ¿no? Este trance que se agrava con la llegada del tiempo político porque una vez hecho esto por el Face y habiéndose suprimido esa cuenta de Face por la que se me hackeó, hoy en día está circulando, intentando viralizarse a través del WhatsApp, una cuestión que ya sigue incontrolable porque uno no puede controlar el WhatsApp, ya no hay forma de controlar el pase que se hace de imágenes o de videos o de mensajes entre WhatsApp y WhatsApp, entre números y números. Y también está llegando a algunos medios de comunicación, inclusive de la capital de La Rioja. Y como para algunos supuestamente en la política vale todo, yo soy una persona que siempre combatí justamente esta cuestión de que valga todo en la política, ¿no? Y no quiero ser un problema ni tampoco causarle problemas o que por mí tengan que estar saliendo y dando explicaciones, pese a que me brindó todo su apoyo, a quien le agradezco enormemente desde la designación, el haberme honrado como haberme permitido en este largo de 17 meses prácticamente, haber desempeñado esta tarea y haber hecho mal o bien las cosas que él me había encomendado, como es Yamil, una persona de bien que permanentemente también es atacado de esta manera y buscándole el lado para socavar su gestión sin darle tiempo a que pueda cumplirla y que pueda responder en realidad políticamente al mandato del pueblo. Y en una elección donde tampoco quebró porque golpearlo a Yamil Sarruf es golpearlo a Hugo Páez. Y al golpear al peón político en este juego de ajedrez que es una elección, al golpear al peón político por supuesto que están golpeándolo al intendente. Entonces he tomado esta decisión de volver al llano, dejar mi cargo de secretario para aquellas personas que quieren hacerme daño, no aquellas del FEIS, no aquellas del FEIS que lo hacen por otros intereses, pero los que están haciendo circular el video ahora que lo hacen con otra intencionalidad, quiero decirles que los que quieren destruirme familiarmente no lo van a lograr, soy una persona que creo mucho en Dios y los que estamos en Dios hasta tengo las ganas de perdonarlo y decirles, bueno, está bien, ojalá Dios los pueda convertir y ojalá ellos nunca tengan problemas ni con los hijos, ni con la familia, ni con nadie. Se ve que son personas que no necesitan de Dios para vivir o creen no necesitar a Dios porque todos necesitamos de Dios y somos personas y somos hijos de Dios. Pero yo soy una persona creyente que me siento afirmada, que creo en la familia. A mi familia no la van a destruir tan fácilmente, a mí no me van a destruir tan fácilmente. Y lo que querían era sacarme un poco del juego, en un juego en el que yo no estaba participando activamente, pero querían sacarme precisamente de este juego y hacerle daño a Saruf y hacerle daño a Hugo Páez. Entonces, tampoco lo van a lograr, por mi intermedio no lo van a lograr. Así que yo por eso presento la renuncia. Y bueno, justamente Dios dice que, Jesús dice que en todo lo que es malo o que parece malo, no todo es malo en lo que parece malo al principio. Yo creo profundamente en eso y sé que habrá un nuevo camino, habrá otro lugar. Y yo seguiré, seguiré porque vivo en este pueblo, porque me interesan sí otras personas que piensan bien de mí, que me ayudan a mí, que creen en mí, que me conocen. Y podré a esas personas a las que le debía esta explicación principalmente y es por lo que le agradezco a ustedes la presencia. Bien. Doctor, de esto usted dice que, habló con el intendente y todo lo demás, se presupone ya que está aceptada la renuncia o su voluntad es indeclinable. Mi voluntad es indeclinable. Así que yo ayer le comuniqué al intendente y bueno, él me decía que lo conversemos un poco más, que contaba cual sea cual fuera mi decisión, contaba con el apoyo de él. Por eso estoy enormemente agradecido de Yamil. La verdad que tengo que decir que es un tipazo, también es un luchador de la vida. A mí me tocó pelear muchas cosas en la vida y él me entendió perfectamente porque a él le pasan las mismas cosas en estos ataques, en estas cosas que no valen la pena ni considerarlas. El hecho que uno tiene que tratar de sacar de todo, hasta de lo malo, lo positivo, y bueno, a mí me parece que, alejándome, ojo, de la función pública y de este cargo, no de la militancia, la militancia la voy a seguir practicando y voy a seguir estando al servicio y acompañando al mismo partido que acompañé desde el primer momento que se formó. Y ahora con más tiempo y con más ganas para hacerlo en ese sentido. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Realmente a muchísima gente quiero pedirle disculpas porque quizás depositaron muchas más esperanzas en que yo tuviera más tiempo y pudiera cumplir con muchas más cosas. A esas personas sí les pido disculpas por lo que pasó, por tener que alejarme y a las otras personas, las que me atacan, y bueno, no van a lograr hacerme ellas mientras yo siga acompañado y creyendo en Dios y acompañado de mi familia, que es lo más importante. Gracias, doctor. Gracias. Esto es todo desde el Palacio Municipal nuevamente. Adelante ustedes ahí en Estudios Centrales. Gracias.